La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Más de 17 millones de pesos otorgó la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, a municipios michoacanos para la protección de áreas naturales protegidas, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación de la erosión del suelo y empleo temporal. Son poco más de 17 millones de pesos en empleo temporal y en pago de servicios ambientales. En total, señor gobernador, en este año la Semarnat ha asignado casi 60 millones de pesos para el pago de empleo temporal. Van a generar del orden de 900 mil jornales de trabajo. El titular de Semarnat, Juan José Guerra But, refirió al perfil que se le está dando al empleo temporal es de un beneficio permanente y no un estímulo momentáneo para salir de emergencias. El enfoque que le estamos dando es un empleo temporal que genere un beneficio permanente. No es decir, te voy a dar este jornal de trabajo pues para que saques recursos y ahí la lleves el día de hoy. Habló de la inversión federal para Michoacán en cuidado del medio ambiente. Van a superar los 1.650 millones de pesos. Eso es lo que el sector forestal va a estar invirtiendo aquí en su estado en Michoacán. Que le debo decir, son más de 400 millones, más de 420 millones en incrementos sobre el año pasado. El comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, informó que el 36% de la superficie del planeta es de bosques. A nivel mundial, México ocupa el lugar 21 en este recurso, en el cual Michoacán se destaca a nivel nacional. Hay que decir que Michoacán, como efectivamente fue dicho por el secretario del medio ambiente, es un bastión forestal. Solo estamos por detrás, en este caso, del estado de Chihuahua y de Durango. El gobernador Salvador Jara destacó la necesidad de cuidar el medio ambiente. El medio ambiente no se va a acabar, ¿eh? Quienes nos vamos a acabar somos nosotros. Hay que invertir este discurso de que nos estamos acabando al medio ambiente. Estamos acabando con el ser humano. En el momento en que desaparezcamos el medio ambiente, yo les aseguro que se va a recuperar. Por su parte, Fidel Marcamacho, uno de los beneficiarios, resaltó la caída que ha sufrido la industria maderera, por ende, la del mueble, de hasta en un 70% en los últimos años. De aportar en el año 2000 el 2.6% del PIB, en la actualidad solo aportamos el 0.6%. Esto representa que tan solo en 14 años hemos sufrido una caída de más del 70%. Y en ese tiempo, el sector manufacturero del mueble solamente se ha limitado a buscar excusas. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, recibió un cheque por 5 millones de pesos que aterrizarán en acciones de reparación de daños al medio ambiente. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.